Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy iniciamos con un nuevo login bonus dentro de la campaña de Saiyan Saga y los 100 millones de usuarios y es el último login bonus de la celebración, aquí podemos verlo en pantalla, con este nuevo título que nos dice Ya llegan los Saiyans con la llegada de Nappa y Vegeta, además del resto de los ítems que podemos ver aquí y el diseño de cartas que nos faltaba también, que teníamos ayer en Latamine, que por aquí os lo enseño con el otro diseño que tenemos también para esta celebración. Como digo, es el último login bonus de la campaña de Saiyan Saga, porque a partir de que termine esta campaña es posible que ya empecemos la cuenta atrás hacia este sexto aniversario. En el día de hoy no solamente recibimos la última parte de la celebración, sino que recibimos a Whis como personaje free to play el Zenkai de Goku Super Saiyan 3 de Majin Buu Saga, además de que iniciamos también la nueva season de Legends Ranking, más el banner de Pick Up que recibimos en el día de hoy. Pero antes de empezar y hablar de todo el contenido, como siempre quiero deciros una vez más, gracias a todos los que viven los vídeos, comentáis y dejáis vuestro like, que ya sabéis que es importante para el crecimiento del canal. Tenéis recientemente subidas las Summons a la nueva unidad, así como la reacción al trailer de Sparking Zero, un juego que estamos esperando, además del showkiss a la nueva unidad, Nappa y Vegetta Revival. Además de las noticias que vimos en el día de ayer, si no queréis perderos nada, suscribiros para estar al día de todo, también con el contenido que vamos a conocer en el día de hoy, así que adelante. Iniciamos rápidamente con el reinicio de la season de Legends Ranking. Hemos finalizado la season pasada, la correspondiente al mes de abril, en este caso en la clasificación mundial del puesto 898 y en la clasificación grupal del puesto número 1. Esta season no tenía algo más fácil. Recibimos por tanto el título de la season anterior, más los 300 cristales correspondientes mensuales, además del resto de los ítems que después podemos canjear en su tienda por la memoria para farmear los equipamientos, aprovechando también ese mega bonanza que tenemos activo para farmear. Cerramos por aquí, recibimos el título correspondiente al mes de abril y empezamos esta nueva season disponible durante todo el mes de mayo. Y para hacer los puntos, como siempre, tenemos ya las misiones disponibles. Por un lado las principiantes, las de nivel intermedio, así como las de nivel avanzado. Y además de conseguir puntos completando estas misiones, nosotros tenemos que seguir farmeando los eventos, haciendo las diarias, poniendo aventuras, las summons también cuentan, gastar energía, por ejemplo, para farmear equipamientos en este mega bonanza. Todo suma después de completar estas misiones para seguir haciendo puntos en este Legends Ranking. Así que sin más, a empezar la nueva season para llevarnos una vez más los 300 cristales mensuales, así como ese godly en el Legends Ranking. En el apartado de las summons, hoy ya recibimos el pick-up con los personajes Legends Limit que hemos votado para este banner que recibimos en el día de hoy. Es un banner de pick-up que ya hemos recibido en otras ocasiones, al cual yo no recomiendo tirar. Tenemos un Sparking garantizado por Multi con doble Z-Power y es una rotación cerrada de 3000 cristales, pero como digo, no recomiendo tirar porque no creo que vayamos muy lejos con un Paikuan a 3 estrellas, con Goku Freezer a 3 estrellas, con 17 MVP a 3 estrellas en el PvP, a no ser que queráis gastar muchos cristales para conseguirlos a 6 estrellas. Tenemos a Paikuan, a Goku Freezer a 17 MVP, así como a Goku Super Saiyan con ese 0.5, además de otros personajes con 0.5 como son Gohan Gafas, básicamente están todos los Sparkings aquí hasta este último personaje y al menos los de 0.5 son algo más actuales, como son por ejemplo también Kiawei, Caseral, Rossi lo tenemos también por aquí, Pan, Piccolo, Vegetta Transformable, aquí ya nos vamos a alguno más antiguo como es Goku Kaioken, Super Gogeta, Bardock, y estos serían los personajes que tienen ese 0.5 así como los personajes LF, y a partir de aquí el resto de los personajes con ese 0.016, pero vemos como último personaje contamos aquí con Gohan de las Gafas, que es el último personaje Sparking que recibimos en el quinto aniversario. Ya digo que es un banner al que yo no tiraría en absoluto, porque estamos cerca de aniversario, estamos finalizando ya la saga de Saiyan, vamos a ver por qué camino nos lleva Legend con lo que hemos recibido en el día de hoy, y en el caso de que queráis tirar podemos probar suerte con la multi de 10 que nos han regalado en el día de hoy. Estamos pendientes de recibir precisamente estos 10 tickets, que aquí ya están repartidos en la caja de regalos, porque ellos alcanzasen más de 10.000 seguidores en sus cuentas oficiales, y gracias a ello recibimos hoy estos 10 tickets, donde no nos garantizan Sparking así como en el banner, y tampoco vamos a tener ese doble Z-Power como que sí que cuenta el banner, así que son 10 tickets que suerte si nos sale un Sparking y si nos sale un Legends Limit, realmente somos afortunados, porque no tiene el mismo bonus que en este caso tiene el propio banner, pero son 10 tickets gratuitos que tenemos que gastar, y es lo único que yo gastaría en este banner de pick-up, porque como ya he mencionado, no creo que vayamos muy lejos con los personajes a 3 estrellas en el caso de no tenerlos, en el caso de tenerlos sí podemos subirlos a alguna estrella, pero seguramente estos personajes o alguno de ellos venga de relleno ya en aniversario, que rentará más gastar precisamente en esos banners, o bien las podemos dar Z-Power a estas unidades sin necesidad de gastar cristales, pero si queréis probar suerte en una rotación, son vuestros cristales, igual que estáis tirando cualquier ultra que regresa, Legends Mega Rising, o incluso el banner que recibimos ayer, que me parece muy buen banner, haced lo que vosotros consideréis, pero estamos a pocos días, 20, 25 más o menos, de que empiece el sexto aniversario. Y sin dejar el apartado de las sumas, tenemos que recibir hoy en el apartado de los Zenkais, el Zenkai de Goku Super Saiyan 3, de Majin Bu Saga, cuidado, tenemos aquí ya la parte sumoneable, por si queremos conseguir su Zenkai a nivel 7, en el día de salida, gastando cristales, y si no ya nos podemos ir al apartado de los eventos, para hacerlo de manera gratuita, así que nos vamos ahí. Y en la pestaña de los eventos, recibimos en el día de hoy, al personaje gratuito que ya conocimos ayer, Wiz, que es del Arco de Bills. Su evento estará disponible para farmearlo, hasta el día 29 de mayo, esto quiere decir, por un lado, que el personaje nos acompañará, hasta aniversario, o a lo mejor aniversario, lo empiezan finalmente el día 29, veremos cómo lo cuadran en fechas, si en vez de hacerlo en fin de semana, el día 25, lo dejan para el miércoles 29, lo cual sería un poco raro, porque normalmente aniversario empieza siempre en sábado, así que veremos cómo lo cuadran, de momento aquí tenemos el evento de Wiz, disponible como digo hasta el día 29, y lo podemos farmear ya con su evento, bien sea completando las stages, completando las misiones, así como en futuros eventos, que llegará la semana que viene, la lucha de máximo poder, y también tenemos las batallas multiverso, el cooperativo, que se han reiniciado en el día de hoy, para farmearlo, en el mismo día de salida, hoy ya mismo, a las 14 estrellas. Y aquí tenemos las batallas multiverso, ya reiniciadas, donde lucharemos en esta ocasión contra Vados. Estas batallas multiverso, estarán disponibles igualmente hasta el día 29, y aquí ya recibimos el equipamiento platino nuevo, que podemos farmear, aprovechando también una vez más, ese mega bonanza. Tendremos como drop extra, para conseguir farmear a Wiz, ese 50 de Z-Power, si tenemos a Broly, precisamente, free to play, pero en este caso ya a 14 estrellas, para que nos dé 50 monedas extra. Es un personaje que, como podemos ver en el listado, no está con bonus de daño. Aquí tenemos personajes morados, como son la nueva unidad, obviamente, Legends Limit, tenemos a Jiren, Wiz Sparking, tenemos a Bergamo String también, al nuevo Wiz free to play, tenemos después a los personajes rojos, que son la afinidad, que tendríamos que utilizar en segundo lugar, para pegar, como son, Vegito Blue o Zaru, Goku Super Saiyan 3, que acaba de recibir Zenkai, Kefla también, Goku Base de free to play, y estos son los personajes, que tienen ese bonus de daño, son los que tendríamos que utilizar, contamos precisamente, con el propio Wiz, así como con Goku free to play, si no tenemos a alguno de los otros, por lo menos, para tener la ventaja de afinidad, en cuanto a color morado y rojo. Y entonces, ¿dónde colocamos a Broly, para que nos dé ese 50 Z-Powers? En el banquillo, los miembros de apoyo, no es un personaje, que tenemos que utilizar como pegador, simplemente con estar en el banquillo, como miembro de apoyo, ya nos va a dar, esos 50 Z-Powers extra de Wiz, y aquí tenemos, el nuevo equipamiento platino, que como digo, tenemos que aprovechar a farmear, que está destinado, para los personajes, que sean linaje de Vegeta, y ejército de Freezer, este le va a venir muy bien, para la nueva unidad de Legends Limit, como son Nappa y Vegeta, contaremos con 10% de recuperación de salud, es un porcentaje, que vamos a sacar fácil, en rojo, tenemos ese 35% de ataque de energía, en el segundo slot, y en el tercer slot, que sea tanto la etiqueta de linaje de Vegeta, como enemigo poderoso, este le va a venir muy bien, precisamente a la nueva unidad, a Vegeta o Zaru, así como Nappa en este caso, que le acompaña, así que si queremos, un buen equipamiento para él, como digo, podemos aprovechar a farmear, que está el Mega Bonanza, para conseguir un buen porcentaje, y aplicárselo a Vegeta, buen ataque de energía, y buena defensa, que va a cumplir, de manera propia, por llevar estas propias etiquetas, sin necesidad de depender, del resto de los miembros, así que en el día de hoy, a farmearlo, y también con el reinicio de las batallas multiverso, tenemos la tienda reiniciada, con los reinicios también, de los cristales, con el canjeo de los 300 mensuales, además de los etapa powers también reiniciados, que en mi caso, siempre trato de canjear los de 4 estrellas, y como siempre en las misiones, con las batallas multiverso, recibimos también estos 200 cristales, que tenemos por aquí, así que son 500 en total, 300 de tienda y 200, por la parte de las batallas multiverso, y sin dejar las batallas multiverso, tenemos un aviso importante, ya os indiqué, en el día de ayer, respecto también a próximas actualizaciones, que vamos a recibir en tiendas, que antes de aniversario, vamos a recibir una actualización, siempre lo hacemos así, y en los cambios que están programados, uno de ellos lo tenemos aquí también, para las batallas multiverso, donde nos están diciendo, que se realizarán ajustes relativos, al número de veces, que puedes recibir recompensas limitadas, en la próxima actualización, debido a dichos ajustes, se modificará, el número de veces, que puedes completar, las misiones relacionadas, con las batallas multiverso, veremos como nos afecta, si lo van a limitar, o lo van a dejar, para ampliarlo un poquito más, pero es una próxima actualización, que recibiremos en las batallas multiverso, esperamos la actualización, como ya indiqué en el vídeo de ayer, si no es para el día 8, eso será para el día 15, normalmente suele ser, antes de que empiece precisamente, el aniversario, así que veremos si estos cambios, los vemos aplicados ya, para la semana que viene, o para el día 15 de mayo, que sería miércoles, posiblemente día de recibir actualización, veremos qué pasa finalmente, y en qué miércoles, quieren agregarnos la actualización, pero ya tenemos aquí especificado, uno de los cambios más, además de las tiendas que vimos ayer, y en el propio evento de Wiss, también contamos con su tienda, donde encontramos el nuevo equipamiento, que lo conseguiremos también, en las últimas stage, y trataremos de aprovechar, a farmearlo también, con el mega bonanza, es un equipamiento que está destinado, básicamente para Wiss Free to Play, para el imitado de evento, y el arco de Bills, donde contaremos con buenos porcentajes, normalmente los equipamientos, de los personajes Free to Play, suelen ser ya todos iguales, tenemos las dos defensas en primer slot, 22%, los dos ataques en el segundo slot, 22% también, y salud base y daño de técnica especial, en ese 10%, esto es lo que tendremos, en la tienda del personaje Free to Play, que lo veremos después en otro vídeo, además de las gomas de borrar, y los tanques de energía, con las propias monedas, que conseguiremos también, del evento, y en el día de hoy, también recibimos el Zenkai de Goku Super Saiyan 3, en este caso del arco de Majin Buu, estamos un poco despistados, tenemos aquí su Zenkai Rush, disponible por 14 días, evento donde vamos a conseguir, en esta parte, 300 cristales, y 3000 Zeta Powers de su Zenkai, en cuanto a los personajes bonos, que vamos a poder utilizar, tenemos a la nueva unidad Legends Limit, Jiren también contamos por aquí con él, a Buu, a Broly también Zenkai, tenemos a Turles también por aquí, y Nappa Free to Play, que lo podemos armear, que tenemos el evento recibido de ayer, esto por un lado, y luego tenemos las misiones, donde recibiremos, los 4000 Zeta Powers restantes de su Zenkai, donde pasadas dos semanas, ya podemos tener el Zenkai a nivel 7, si lo queremos hacer de manera gratuita, y no queremos hacerlo con Summon, si no nos importa esperar, tenemos que completar, evidentemente, las misiones diarias, un total de 14 días, tenemos que reclamar las recompensas limitadas, de las batallas multiverso, en este caso van a ser como siempre, 5 veces, tenemos que jugar PvP también, 15 veces como siempre, y Torneo de Poder 15 veces como siempre, y en este caso, en cuanto a las afinidades y arcos, nos piden ganar con personajes que sean del arco de Majin Buu, van a ser, lo tenemos por aquí indicado, un total de 30 veces, y como siempre también en estas misiones, derrotar a 80 enemigos, así que podemos ir completando ya estas misiones, para ir consiguiendo su Zenkai, y pasada otra semana, ya lo podremos tener de manera gratuita, gracias a las misiones, y en las misiones especiales, contamos también como siempre, con las correspondientes a las que nos cuestan 2000 cristales, las cual yo no aconsejo, porque estos personajes están en absolutamente todos los banners, y normalmente cuando viene algo relacionado, lo ponen con ese 0,5, para sacarlo varias veces en las Summons, igualmente si las compramos, vamos a tener el personaje con esos 3000 Zeta Powers, es decir, si no lo tenemos, lo subiremos automáticamente a 7 estrellas, además de que nos van a dar esos 1200 Zeta Powers de Zenkai, pero yo me ahorraría, como digo, estos cristales, para invertirlos en nuevas unidades, y después de esto, vamos a conocer ya, cuáles son los cambios aplicados para Goku Super Saiyan 3, a ver qué tal puede ser su despertar Zenkai, y aquí tenemos ya a Goku Super Saiyan 3, y como siempre, vamos a hacer la comparativa, en la pantalla central, vamos a ver su despertar Zenkai, y en la derecha, sin despertar Zenkai, tenemos que es un personaje tipo energía, es un personaje rojo, y parece que últimamente tenemos cierto focus en los personajes que son rojos y morados, y aquí tenemos las estadísticas del propio personaje, aquí lo tenemos con despertar Zenkai, y con las artes maxeadas, y a la derecha lo tenemos sin las artes maxeadas, porque ya estaba el Zenkai habilitado, por lo tanto, si lo maxeo, me sale como estamos viendo aquí, por lo tanto, sin despertar Zenkai, como podemos ver, teníamos de ataque físico 232.000, sin las artes maxeadas, y de ataque de energía, el importante para este personaje, teníamos en base 248.000, pasamos a 300.000 de ataque de energía, con Zenkai y artes al máximo, y de ataque físico 280.000, es importante equiparle principalmente de energía, pertenece al arco de Majin Buu, como ya estoy indicando, y las cartas son normales, tanto con Zenkai como sin Zenkai, con las etiquetas de Saiyan, Super Saiyan 3, y linaje de Goku, nos vamos a sus cartas, y tenemos el físico y la energía, que son cartas normales, y vamos a hacer la comparativa en cuanto a la técnica especial, si vamos a la derecha, vamos a ver que podemos desplegar las dos cartas en una misma página, porque es un personaje muy antiguo, así que vamos a ver que vamos a tener bastante texto agregado al personaje, si queremos que sea un buen Zenkai, vemos que en base solamente teníamos un 20% de daño infligido, pasamos a un 30% de daño infligido por 15 contadores al ejecutar, y además si acertamos con la técnica especial, que es la que estamos viendo ahora mismo, destrozaremos todas las cartas de destreza singular del enemigo, las verdes, además le cancelaremos los refuerzos de habilidad y de estado que tenga en ese momento, esto si le acertamos al rival con esa técnica especial, vemos que en base esto no lo teníamos, y con la carta verde del personaje importante, vemos el texto que teníamos muy poco en la parte derecha, solamente contamos con ese 20% de daño especial infligido, y aquí con la carta verde ya con despertar Zenkai, tendremos recuperación de salud importante un 10% y 50 de Ki, no tiene número de veces, así que cada vez que pulsemos esta carta verde vamos a recuperar salud, y 50 de Ki está muy bien, tenemos ese 30% de daño infligido de energía propia, en este caso no se puede acumular, además del daño especial infligido en un 30% por 20 contadores, lo aumentamos, y nos dice también para esta carta verde que aplicaremos los siguientes efectos, tras 90 contadores desde el comienzo de la lucha, así que pasados 90 contadores, aplicaremos lo siguiente con la carta verde, robaremos también una carta de destreza especial, tendremos un 50% más de daño de técnica especial infligido, inamovible solamente por una vez, y el siguiente daño especial infligido tendrá ese 20% que no se puede acumular, así que pasados 90 contadores, cuando pulsemos este especial move detrás de esta carta verde, cuidado con el que se lleve esa técnica especial. Pasamos a la main ability del personaje, igualmente vemos a la derecha que estamos un poquito escasos de texto, contamos con ese daño infligido propio que tenemos aquí en la parte inferior, por 10 contadores, así como el daño infligido con destrezas de energía, tanto físico como de energía teníamos ese daño infligido, esto es lo que teníamos solamente en la main ability, y ahora agregamos lo siguiente, también con la main vamos a tener ese 20% de recuperación de salud, y 50 de ki, un 30% de daño físico infligido en la siguiente, así como en la de energía, restaremos menos 5 de coste en las destrezas propias, por 15 contadores, cancelaremos los degradaciones que tengamos en ese momento, y aplicaremos los siguientes efectos propios, que esto es lo que teníamos en base, y la main ability la podremos activar pasados 5 contadores. La habilidad Z de este personaje no es mala, es un 33% de ataque físico de energía básicos, para los personajes rojos es igual que en base, y en cuanto a su Zenkai, vemos que está destinado para los personajes que sean Saiyan y rojos, veremos si algún personaje que llegue próximamente en aniversario, se pueda beneficiar de esta Zenkai ability, pero de momento en el día de hoy, lo probaremos a él de manera individual con su Zenkai, vamos a leer la primera pasiva, y como ya he dicho igualmente, vemos que aquí desplegamos las dos pasivas sin Zenkai, la 1 y la 2, y la podemos leer perfectamente, donde vemos y comparamos que hemos aumentado los porcentajes, se agrega la primera parte del comienzo de la lucha, que eso no lo tiene el personaje en base, con un 80% de daño inflingido inamovible, y esa reducción de daño en un 50% inamovible también, además de un 40% más de recuperación de ki inamovible, y aplicaremos los siguientes efectos durante 90 contadores, desde el comienzo de la lucha, esto es durante los primeros 90 contadores, tendremos un 30% más de daño inflingido incancelable, 30% más de recuperación de ki cancelable también, un nivel más de recuperación de cartas inamovible, un 20% más de probabilidad de crítico incancelable, y un 20% de daño crítico, que tampoco se puede cancelar, además contaremos con un 30% más de daño inflingido, para los aliados que sean de la etiqueta Saiyan, o del episodio del arco de Majin Buu, desde el comienzo de la lucha, hasta que caes abatido, esto es incancelable, así que mientras que mantengamos a Goku Super Saiyan 3 en partida, si llevamos aliados que sean Saiyan, creo que principalmente va a ser el equipo donde lo voy a utilizar, porque Majin Buu Saga va a estar complicado, se van a beneficiar también de ese 30% de daño inflingido, Majin Buu Saga ahora mismo, sin tener el personaje ultra, está un poquito complicado. Nos vamos a la segunda pasiva, para conocer aquí también cuáles han sido los cambios recibidos, y si hacemos la comparativa vemos que se mantiene ese menos 5 de coste en las cartas, además de ese nivel de recuperación de cartas, pero se le agrega un anti-cover al personaje que no tenía en base, por 10 contadores, las 3 primeras veces que entre en partida. Está muy bien este anti-cover, al menos son 3 veces de 10 contadores que podemos aprovechar el personaje, así que bien por esta parte, también contando con la recuperación de salud que tiene con las cartas verdes, creo que tenemos buena mecánica que podemos combinar. Además nos dice que aplicaremos los siguientes efectos propios, si el enemigo cambia de luchador cuando estamos en partida con Goku. Robaremos una carta al azar si tenemos 3 o menos, recuperaremos 5% de salud también si cambian delante nuestra, además de recuperar 30 de ki, un 20% más daño infligido por 10 contadores, y reduciremos 2 contadores como refuerzo de habilidad por 15 contadores, y no se puede acumular. Me gusta que le hayan agregado este anti-cover al personaje, veremos qué tal se puede defender con esas 3 veces de entrar en partida, por 10 contadores está bastante bien. Además de ese daño con el que cuenta el personaje, trataremos de aprovechar también, por un lado los primeros 90 contadores, así como después de los 90 contadores con la carta verde y esa técnica especial, y nos vamos ya a la tercera pasiva del personaje para ver qué es lo nuevo que ha recibido. Nos dice que cuando hagamos cover con este personaje, le aplicaremos al enemigo 20 más de coste por 3 contadores, en todas las cartas como atributo en desventaja, y le romperemos una carta al azar al rival cuando hagamos cover con Goku. También nos dice que le aplicaremos a todos los enemigos, los siguientes efectos cada vez que recibes ataques de destreza física o de energía del enemigo, cuando estamos en lucha. Le vamos a aplicar un menos 15% de potencia en las destrezas físicas de energía, como atributo en desventaja solamente una vez, eso se reinicia cuando cambiemos de personaje, y le aplicaremos también más 5 de coste en las cartas físicas de energía, más 5 de coste para algunos personajes quizás es un poquito irrisorio, pero bueno, por 5 contadores como atributo en desventaja. Y en la cuarta pasiva del personaje de Goku Super Saiyan 3, nos dice que aplicaremos los siguientes efectos propios, según el número de luchadores enemigos vivos al entrar en lucha. Si entramos en lucha con Goku y el rival tiene 3 luchadores, vamos a tener un 45% de daño infligido por 15 contadores y 30 de Ki, si le quedan 2 luchadores será un 30% de daño infligido y 20 de Ki, y si le queda un luchador no nos vamos a pasar con él, va a ser un 15% de daño infligido por 15 contadores y 10 de Ki. Y por último aplicaremos los siguientes efectos para nuestros aliados cuando nosotros caigamos abatidos. Les vamos a dar 10% de recuperación de salud, parece que fueron personajes support, un 25% de daño infligido inamovible, y un 30% más de recuperación de Ki inamovible. Evidentemente si vamos con una formación de Saiyan actual, si vamos a Goku, a lo mejor queremos sacrificarle a él, porque los nuevos personajes tienen mejores mecánicas, pero ya que vamos a hacer el suquis para él, trataremos de aprovecharlo lo máximo en partida. Estas son las nuevas habilidades que ha recibido Goku con su despertar Zenkai, me gusta la recuperación de salud, me gusta ese año infligido que parece que vamos a tener durante toda la partida, aprovechando también esos primeros 90 contadores y después los 90 contadores con esa carta verde, además de ese anti-cover, veremos qué tal en el PvP, Rangetai, Majin Musaga, Goku Super Saiyan 3 en el PvP. En cuanto a las misiones, estamos también por aquí, tenemos una vez más, os recuerdo, donde nos pide conseguir 50 para llevarnos ese gran Ki, que lo necesitamos también para completar las misiones que tenemos por aquí, además de para canjarlo en su tienda. Tenemos la nueva semana de aventuras también ya disponible, que como podemos ver aquí, estará disponible por 8 días. Los últimos días de la campaña de Saiyan Saga se extienden hasta el día 10 de mayo, no finaliza en miércoles la campaña, por eso digo que es posible que la cuenta tras hacia el sexto aniversario empiece precisamente el día 10. Veremos cómo lo van gestionando. En el día de hoy también tenemos los tickets, los 50 que nos faltaban, para poder hacer ya las dos multis de 100 personajes. Y nos piden en estas misiones derrotar a un enemigo, en este caso van a ser 30 veces, gastar energía van a ser 100 veces, jugar PvP nos piden por aquí también, van a ser un total de 5 veces, ganar en batallas multiverso, lo vamos a hacer para farmear a Whis, van a ser 5 veces, poner aventuras en este caso nos pide 30 veces, reforzar equipamientos, estamos en el mega bonanza, lo vamos a hacer 30 veces por aquí, conseguir medallas de los 100 millones de usuarios, que las conseguimos por el PvP, así como en el login bonus, nos van a pedir aquí un total de 15, ganar con una afinidad que sea personajes Saiyan, 3 veces, ganar también con personajes de linaje de Vegeta, enemigo poderoso, el ejército de Freezer, así como morado, parece que nos están hablando de Nappa y Vegeta, 3 veces cada una de estas etiquetas, da igual cualquier personaje que utilicemos, siempre que cumpla esta condición, para completar así las misiones, de los últimos 50 tickets, para la siguiente multi de 100, el viernes ya veré si gasto por fin ya las dos multis, además de la multi del Legends Pickup, y así ya hacemos recopilación de tickets, y hoy como día 1 de cada mes, recibimos por un lado, los 3 sets mensuales, que ya los tenemos disponibles aquí, para el que quiera hacer una gran inversión, es lo que más renta en cuanto a inversión, y lo que recibimos, y por otro lado tenemos ya el set de pasos, que está por aquí, la oferta por pasos, que también está disponible, en este caso solamente por 6 días, es la segunda mejor oferta del juego, de las económicas, después como siempre digo, del plan de misiones, y ya la tenemos disponible, como siempre cada día, 1 de mes, y antes de despedir el vídeo, quiero indicaros que Dragon Ball Legends, ha publicado también en su cuenta oficial de Twitter, el fondo de pantalla, de la nueva unidad que hemos recibido, de Saiyan Saga, Nappa y Vegeta Revival, y hoy tenemos una nueva versión, porque en el día de ayer, también las habían publicado, pero aparecía en la parte central, el logo del efecto de revivir, lo cual quedaba un poco feo, como para fondo de pantalla, aquí tenemos ya los dos, disponibles para cada uno de nuestros dispositivos, cuál se ajuste mejor, para descargar para nuestros dispositivos, así como las humons, que las tenéis subidas en YouTube, y el showkiss de la propia unidad, Revival, que recibimos, Nappa y Vegeta, por si lo queréis chequear. Y una vez explicado todo, como siempre agradeceros, que hayáis visto este vídeo, si habéis llegado hasta aquí, os recuerdo que en la descripción, tenéis los enlaces, para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord, y hoy os espero precisamente en Twitch, para el showkiss de Goku Super Saiyan 3, así como TheWish, hay que ponerse a farmear, cuidado con tirar este banner, muchas gracias, y hasta el siguiente vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal!